El presidente del Banco Central, Mario Marcel, expuso esta mañana el informe de política monetaria, IPOM, en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. En la instancia, el economista indicó que el Consejo del Banco Central proyectó un crecimiento entre 1 y 1,75 para 2017 para la economía chilena. A continuación, les mostramos una parte de su presentación. Comentaba sobre el comportamiento de la mora. Vemos que en los últimos meses ha habido un cierto crecimiento de los indicadores de mora, particularmente para el crédito comercial, también para el crédito de consumo, no muy significativo en el caso del crédito hipotecario. Esto, por supuesto, ocurre dentro de rangos que son bastante moderados. En el caso del crédito de consumo, estamos hoy día todavía con tasas de mora menores a las que teníamos en el 2013 o 2012. En el caso de la vivienda, es aún más significativo la caída de la mora a través de los años. Pero, sin embargo, el hecho de que haya un cierto repunte es un tema del cual tenemos que seguir de cerca. Porque nos dice algo respecto a la dinámica de este ciclo que ha sido un poco distinto a lo que estamos acostumbrados. Nosotros estábamos acostumbrados en Chile a ver ciclos más marcados, períodos con shocks externos que llevaban a recesiones, a caídas en la actividad, asociados a despidos masivos, asociados a quiebras, a aumentos significativos de la mora, restricción del crédito, o estábamos acostumbrados a períodos de crecimiento relativamente estable a buenas tasas. Un periodo de cuatro años de crecimiento en el orden del 2% es algo que no teníamos hace mucho tiempo y tenemos que irnos a periodos en que la economía tenía características muy distintas a la actual para encontrar algo parecido. Entonces, cuando eso ocurre, lo que uno tiende a asociar al ciclo económico no se manifiesta de la misma manera. Así como en el mercado del trabajo no tenemos despidos masivos, en el sector productivo no tenemos aumentos importantes de las quiebras, no hemos visto deterioros muy importantes en los indicadores financieros. Sin embargo, un periodo de bajo crecimiento prolongado va produciendo un cierto desgaste en la economía. Hay decisiones que se van postergando y cuando se ve que el periodo de bajo crecimiento se va extendiendo, eso puede llevar a nuevas decisiones. Es decir, por ejemplo, ajustes en la planilla de las empresas que se pueden haber postergado a la espera de una cierta recuperación, puede que se manifiesten en uno de los elementos de riesgo que nosotros identificamos en este informe. De la misma manera, algo que es un poco menos visible, como es, por ejemplo, el atraso en el servicio de la deuda por parte de los deudores comerciales o deudores de créditos de consumo, eventualmente se traduce en mora una vez que esos atrasos o esos impagos ya llegan a los 90 días, que es el estándar en el caso de los indicadores para el crédito comercial, por ejemplo. En el escenario interno, después de un 2016 en que tuvimos un crecimiento del 1,6%, hoy día estamos proyectando un rasgo de crecimiento entre 1 y 1,75%, incorpora un ajuste de 25 puntos base que corresponde en esta época del año. Es decir, en el IPOM nosotros tenemos un rasgo de crecimiento que son de 100 puntos base hasta los IPOM de marzo, luego en junio tenemos que cortar 25 puntos y en septiembre otros 25 puntos para luego tener una proyección puntual en los IPOM de diciembre. Entonces, en este IPOM había que cortar por alguna parte y dado particularmente lo que fue el impacto de la huelga en la escondida y otros factores sobre la actividad minera en el primer trimestre, dado que esto fue algo mayor de lo que teníamos originalmente estimado, que la recuperación de las faenas en el caso de la escondida ha sido algo más lento, entonces nos pareció que era más claro, por así decirlo, descartar los 25 puntos base superiores del rango que veníamos trayendo hasta ahora. En el caso del 2018 tenemos un crecimiento, un rasgo de crecimiento que se desplaza en 25 puntos base, pero es básicamente producto de una base de comparación que es algo menor por los mismos factores que acabo de indicar y por una dinámica en los componentes del producto que es un poco más fuerte para el PIB, para el producto resto, o sea, no de recursos naturales. Ya, esto es parte de la dinámica que prevemos para la economía, vemos que estos factores se van acentuando en el tiempo y eso es lo que nos lleva a predecir tasas de inflación que después de mantenerse relativamente bajas durante los próximos meses y es importante tener claro que en los próximos meses vamos a ver tasas de IPCSA, es decir, de inflación subyacente que se van a mantener durante varios meses en el 2%, puede que haya algún mes que lleguemos al 1,9%, en fin, en que vamos a tener tasas de inflación total que van a ser aún menores que las que tenemos hoy día, deberíamos ir teniendo una aceleración y una convergencia hacia el próximo año en el caso de la inflación total ya dentro de este año, sobre todo por el comportamiento de los precios de la energía y de los alimentos. En el escenario base, entonces, qué es lo que significa todo esto para la política monetaria y cómo interactúa esto con estas proyecciones. En este escenario base, la política monetaria se mantiene expansiva a lo largo de todo el horizonte de proyección, con una trayectoria similar o coherente con la de las distintas medidas de expectativa que ustedes pueden ver en esta gráfica. Esas medidas de expectativa, tanto por el lado de las encuestas como los precios de activos financieros, se mantienen en el entorno de la actual TPM de 2,5% durante varios meses. Entonces, la razón por la cual tenemos un escenario en el cual la inflación converge, la actividad va tomando algo más de velocidad, es porque está incorporado este efecto y también lo que hemos ido comentando de mejora en las condiciones externas, de disipación de algunos factores puntuales que han afectado la actividad económica, de una mayor estabilidad en el sector minero, con inversión minera que ya no está teniendo un efecto tan negativo, sin fenómenos como el de la escondida y también porque tenemos una política o tenemos un cuadro macroeconómico en el cual no hay cuellos de botella importantes dentro de estos rangos de crecimiento para la economía chilena. Entonces, en resumen, el panorama económico y financiero muestra una economía chilena que va a ir retomando mayores tasas de crecimiento en los trimestres próximos con una inflación que se mantiene alineada con la meta de política en el horizonte de dos años y un sistema financiero que no tiene vulnerabilidades relevantes. Eso está recogido en el informe complementario este que es el informe de estabilidad financiera. El informe destaca la ampliación del estímulo monetario en 100 puntos base entre enero y mayo de este año en respuesta a las menores perspectivas de inflación de mediano plazo que a su vez están asociados a un menor dinamismo de la actividad que se manifestó con especial fuerza en el último trimestre del 2016 y principios del 2017. Sin embargo, las proyecciones del escenario base consideran que la política monetaria se va a mantener expansiva en el horizonte de proyección. Esto va a permitir que la inflación vuelva a cifras del orden del 3% durante buena parte del periodo y que la actividad recupere tasas de expansión superiores, especialmente en la segunda mitad del 2017 y el 2018 complementada con los otros factores que he mencionado. Y finalmente, lo que mencionaba recién, el Consejo del Banco Central va a conducir la política monetaria con la flexibilidad que ha tenido hasta ahora, de tal manera de asegurar siempre, buscar que la inflación converja a las metas de política que tiene el Banco Central. Con eso termino. Gracias. 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 Gracias.